Depresión, G.R.T.O. Fuck my life, hell, check this out Vámaros son más potera, vámaros día que el lo que era Somos daos, que vayas mandaos que ya marchó la feira Tuco, huylo, genja, gruto, perra, huylo, ámar, dasi Mópe, genja, baila, mami, querra, hay chadillo, fasi Pekpa chayita, si toh gafon, ke un naito, aamara, apon Aamme, jaare, bapsi, apon, jeto, korte, guradapon Aamma, rondo, aata, dar, yaamme, nicotinay, pura Aamma, rabi, bebe, shab gulaare, dho armoide, eo rai Máma, nishar, ghori, gishar, perra, vayishaj, joi, maa, taake Aamma, ratna, manu, shatth, loeya, gamne, koira, bhaaghe Mone, koy, aamara, khia, paato, chukur, vikobbe Dora, hishap, toh, minndona, janne, depresioner, baobbe Mere, chogote, yaafon, tera, ekon, chak, tur, daar, rechina, ghar, reirokhtte, hoi ste, terra Aamara, akre, dho, eera, kawwe, chot, troji, bonnei Bhabhe, jol, bau, aamara, argo to kon Mookhe, jol, ondo, cigarette, nato, kiyo haasi Hami, opi, kaya, chikobbe, hobo, borobashi Aamara, akre, dho, reera, kawwe, chot, troji, bonnei Bhabhe, jol, bau, aamara, argo to kon Aamara, bode, lej, wata, vaj, kuip, proyo, jona De nuestra vida, el derecho es la depresión ¡Suscríbete al canal!